Sí, en esta ocasión es válido cantar estas canciones a todo pulmón en el cine, es válido. Y nadie debería juzgarte por eso. Buenos días, tardes o noches bellos hermanos, yo soy Rafa Salinas. Hoy vamos a hablar de Yesterday, la nueva película de Danny Boyle, con una premisa bastante extraña. Vamos a ver de qué trata. Yesterday es la historia de un músico frustrado en Inglaterra, y que después de varios años de no tener éxito en su carrera, sufre un accidente en el que después se da cuenta de que en todo el mundo él es la única persona que recuerda a los Beatles. Vamos a hablar de las cosas positivas. Y vaya, va a ser difícil tratar de analizar esta película porque es una película extraña, eso sí hay que decirlo, es extraña. Es un poco diferente a los trailers en cuanto a humor, en cuanto a ambiente en general, pero en general es una película entretenida, es una película que se lleva muy fácilmente, es muy digerible, es una película feel good con la que te puedes sentir muy bien, es una película que te transmite todos los sentimientos que deberían transmitirte los Beatles, así tal cual. Dicho esto, el poder realmente reside en eso, en las canciones de The Beatles, y en esta premisa tan extraña, es una premisa muy original, yo cuando vi el primer trailer me quedé como de ¿qué? No inventes, esta debe ser la película más original del año. Y ya cuando la vi, como que tiene sus fallas que vamos a comentar ahorita, pero realmente me agradó, me agradó mucho y no batallé nada para terminarla, y realmente escuchar estas canciones de The Beatles le da un gran plus a la película. Pero me agrada el personaje del protagonista, como batalla con el mundo de la música, como es una especie de perdedor que comete error tras error tras error y tiene desgracias, y realmente eso le da mucha empatía al personaje. Siento que es una película con buenas intenciones, es una película con mucho corazón, que se ve que hicieron así con alma pues, y la verdad Danny Boyle siempre se ha caracterizado por ser un director muy extravagante, que mete locuras así como tal en sus películas. En esta ocasión siento que se contuvo demasiado de hecho, pero es un buen estilo de dirección el que mantienen esta película. Hay momentos memorables y momentos en donde se hace una crítica a cómo se maneja el mundo de la música actualmente que me gustaron mucho, y realmente me agrada mucho el conflicto que atraviesa el personaje principal por estar cantando básicamente canciones de alguien más diciendo que son suyas. De repente se maneja esto bastante bien, aunque después es algo extraño, vamos a hablar de esto a continuación. Y por ende vamos a hablar de las cosas negativas, y creo que la película cae por su propio peso de repente. Digamos que si ya viste el trailer, básicamente viste una versión resumida de la película. La película de repente se evita tomar riesgos, como que trata de introducir otras tramas mucho más complejas, como que trata de introducir cosas que nunca son explicadas, cosas que se le añaden a la premisa de solamente los Beatles, y cosas que son bastante interesantes. El problema es que nunca se menciona esto, nunca se toma profundidad, solamente nos enfocamos en el lado de la música, en el lado de los Beatles. Entonces de repente tuve mis conflictos con eso, como que la película era ambiciosa, tenía una premisa clara, y como que de repente quería irse más lejos, y luego se contenía demasiado. Y siento, les digo, me extraña del director porque siempre utiliza todos sus recursos narrativos, todos los recursos visuales, para tratar de hacer una historia más original. Y en este caso siento que de repente la película puede llegar a caer en lo mismo que otras películas de comedia romántica musicales. Como a media película hay cosas que empiezan a bajar mucho el tono de la película, la empiezan a hacer un poco más pesada, aburrida, como que ya no te interesa mucho lo que está pasando, solamente van pasando cosas y cosas, y la estructura de la película se empieza a sentir un poco extraña. Además de esto, los personajes secundarios deben de ser la cosa más equis, más genérica que he visto en unos cuantos meses. Solamente están ahí por comedia, solamente están ahí como para hacer relleno, para que el personaje principal tenga a alguien de referencia a un lado. Como les digo, la película tiene su espíritu, tiene sus ambiciones, que de repente son demasiado altas y no logra cumplirlas. Y hace un homenaje muy bueno a los Beatles. Realmente esa es una de las cosas que más me gustó, demostrar lo realmente increíbles que son los Beatles y cómo sería un mundo sin ellos. Realmente el mundo no sería igual sin su música. Creo que de repente es el mensaje que transmite la película. Esta solamente es mi opinión y por ende a esta película le duele una calificación de 7.3. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó la película? ¿No te gustó? También coméntame cuál es tu canción favorita de The Beatles. Ustedes déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios. Yo con gusto los voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos. Eso me apoyaría bastante a crecer. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. No te olvides de darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas, yo me despido. Bye.